Bueno, se viene de otro partido importantísimo que ya va a jugar frente a Independiente este sábado en el Tawich. Buenas tardes a todos. Así es, venimos de tres partidos con resultados diferentes. Hemos dejado escapar dos puntos ahora en nuestra casa, en el campeonato corto supuestamente. Pero nuestra intención es siempre hacer bien las cosas, esperamos que el resultado se nos dé y podamos salir con los tres puntos esta vez en nuestra casa, poder darle una nueva alegría a nuestra gente y que el gran beneficiado siempre sea el fútbol, que es lo que nosotros queremos. No deja de ser importantes las lesiones que hay. Hay cinco bajas que tiene Servi en este primer plantel. Ríos, Caire, Perdiroca, ahora Fran González y Ronaldo Sánchez. Lastimosamente seguimos sufriendo con estas lesiones. Yo voy a querer que paren ya de una vez. Son jugadores importantes para los que nosotros teníamos en mente. Pero como siempre decimos, no podemos llorar sobre algo que no podemos controlar. El departamento médico viene haciendo un trabajo arduo en todo lo que concierne a diferentes tipos de dolores en nuestros jugadores. Y lastimosamente estas lesiones son graves, son lesiones que no van a llevar tiempo. Esperemos que cambie también todo esto y podamos contar con la mayoría de nuestros jugadores. Sí, siento que hay equipos alternos y que pueden ser titulares fácilmente. Ya está en tu cabeza el equipo para enfrentar a Independiente. Lo tienes por supuesto, ¿no? Está, está. Obviamente que uno siempre quiere más, quiere tener al máximo a sus jugadores. Estábamos súper felices con este comienzo de temporada por todo lo que hayamos visto en nuestros jugadores. Sin duda que las bajas que tenemos nos merman hasta en el aspecto anímico. Porque es un grupo comprometido, un grupo que quiere más, que quiere consolidarse. Un grupo que estaba queriendo entrelazar esta amistad y lucha al mismo tiempo por querer entregar lo mejor de sí. Ahora, a los que están sanos, es una oportunidad que tienen para poder mostrarse y decirle a la gente y a nosotros mismos que están para grandes cosas. ¿Qué se le puede responder a aquellos que dicen que es un equipo que permanentemente está cambiando y que hace rotar a la gente? Mira, he escuchado, he escuchado de todo, ¿no? He escuchado hasta por qué este último partido no jugó Ronaldo y no jugó Fran González. Y nosotros nos ponemos a pensar que solamente puede ser un tipo de maldad de nuestra misma gente, ¿no? O sea, digo de nuestra misma gente, la misma gente que supuestamente es orientista. Pero las cosas están así como están. No entiendo, no entiendo a qué tanta maldad. Pero la verdad es que estamos así. Y lastimosamente, aparte de pelear con nuestros rivales y con otras cosas, tenemos que cuidarnos de la gente que dice que es orientista. En el tema de las licencias, ¿podés explicar un poquito eso, Ervin? Estoy recaudando todo lo que pueda, todo lo que se ha presentado en este tema de las licencias. Tengo mi licencia Comebol Pro hasta el 2023, hasta diciembre del 2023. Después podré esclarecer a la opinión pública todo lo que ha pasado porque hasta ahora no entiendo el por qué no tener, o la continuidad de no tener la licencia. Pero más adelante las cosas, siempre digo, ¿no? La verdad es como el aceite, siempre queda por arriba. Y Dios, soy creyente de eso, siempre vencerá. Y más adelante daré la explicación con papeles el por qué de toda esta situación. Gracias a todos. Buenas tardes. Abrazo.